Desde el salto hemos viajado a Francia, a Melle, donde decenas de miles de personas se están organizando en contra del sistema agroindustrial que está agotando al mundo campesinal, pero también a su biodiversidad. Y esto parece que no le está gustando a todo el mundo. Por ejemplo, cada vez que quieres acceder al recinto tienes que pasar por un control policial, donde buscan todo tipo de objetos de protección, pero también requisan objetos cotidianos como botes de lentejas o paraguas. Pero bueno, vamos a ello. Durante esta semana les soules Montlater, conocidos por sus acciones espectaculares, han estado construyendo la Dea del Agua para evidenciar el reparto injusto de este recurso. Todas estas personas van a protestar para reclamar una agricultura justa y respetuosa con el medioambiente. Y ahora están recibiendo las últimas informaciones para la acción de mañana. En 10 de la mañana, en el parking de un supermercado, uno de los tres puntos de quedada, solamente muy poca gente ha conseguido llegar hasta aquí. Y de hecho, en el parking del propio campamento ya empezado a agacerar. L'arrestación de militares ecologistas. La idea, hoy, es de proteger contra el proyecto de megabassines de Saint-Sauvent. Hay 40 megabassines en proyecto aquí, alrededor de Poitiers, en el departamento de la Viene. Para nosotros, la idea es de mostrar que estamos determinados a manifestar, malgré las interdicciones, de cerrar definitivamente este moratorio, y de decir que los megabassines, no es aquí ni ayer. Nosotros nos debatamos contra los proyectos en el De Sèvres, pero también alrededor de Poitiers. La policía ha conseguido retener a unas 500 personas en la carretera. Y mientras tanto, el resto de manifestantes han conseguido llegar hasta este lugar, donde ahora parece que acaba de empezar una fiesta, pero vamos a ver a qué nos lleva. La lucha contra este proyecto de megabassines, porque para nosotros es el símbolo de la accaparela de un bien común, que se llama agua y es vital para todos, y que aquí el Estado propone de puiser en las naves fréatiques, de pomper, para meter en las basinas gigantes, que hacen varios hectares, que son plastificados, y dentro la agua se evapora, la agua es pura, y entonces hoy vamos a ir en excursión, sobre uno de los símbolos de la agroindustria, que es responsable de estos megabassines sobre el territorio. Y después de una larga caminata, nos hemos encontrado con la policía por primera vez. La gente ha decidido tomar otra dirección, lo que ha generado un peligro de conflicto con la policía, han disparado granadas, lo que ha prendido fuego a un campo muy, muy seco, y pues está ocurriendo esto. Después de los disparos de la policía, los incendios en el campo, la organización ha decidido que era mejor no escalar el conflicto, y por eso ahora los manifestantes están volviendo a hacer el campamento, para preservar energías para las acciones de mañana. Aquí, estamos en el terminal agroindustrial del port de La Rochelle. Estamos llegando muy tarde para comenzar un bloqueo de la policía, como se puede ver, hayan tractores, pero no hay que agricultores aquí, hay un montón de sindicalistas, de activistas, etc. que nos acompañan. No, señoras y señores, ni aquí ni a Sainte-Solines, no veo ni de coerentes, ni de terroristas, no veo de jóvenes sin esperanza, prados a pagar de su vida para poder crecer, que un otro mundo es posible, cuando bien même sus reservas artificiales de agua se construirían, por el caprice y beneficio de algunos privilégiados. Nosotros queremos decirles que nos hanes sonido, de las multinacionales que se especulen sobre nuestra alimentación. En estos sitios, hay surtout del blé. Cuando los agricultores producen este tipo de cereales, sabemos que hay un poco de dinero que va en sus poches, y que eso va en sus poches de las multinacionales, que, en plus, spéculen sobre las denrées alimentarias de primera necesidad, y que también hacen que las personas tengan de más en más de mal a se alimentar en Francia. La agonía de esta agricultura dévastatrice es lanzada. La agonía de esta agricultura va a ser larga y dolorosa, sin perfusion para prolongar una actividad económica artificial, profitando a algunos. Los países que se han convertido a los agricultores, son así los que se han exportado del sistema. Una vez más, el dinero público, mi dinero, nuestro dinero, habría sido gaspillado, sin ningún problema, de la tierra general y del bien común, de la agua. Ahora hemos vuelto a un momento de calma, ya nos hemos distanciado de la policía, pero ahí era todo muy agobiante, muchos gases lacrimógenos, gente intentó huir escalando paredes, la gente resultó hasta herida, no se esperaba tanta violencia por parte de la policía. Y on volé cibler ce port-là, on n'a pas réussi, parce que la policía nos ha bloqué a de nombreuses reprises, et moi j'étais dans un cortez que a particularmente été reprimé. Moi je me suis pris une grenade lacrimogène sur la tête, on s'est pris énormément de gas. Je me suis reçu énormément de soutien des habitants, qui nous ravitaillait en haut, enfin voilà, vraiment, c'était un accueil vraiment trop chouel. Et voilà, on finit la manif comme ça, et voilà, c'est les soulèvements de la mer aujourd'hui, et en tout on est une chance. Llegamos al final de las movilizaciones, tanto ayer como hoy la policía ha reprimido con fuerza las protestas, pero los manifestantes se ven decididos a seguir denunciando con fuerza las injusticias del sistema agroindustrial, y por una moratoria a las megabalsas. Hasta aquí este reportaje, si te ha gustado no olvides compartirlo, si quieres nos hagan redes, y sobre todo, hasta el próximo día.